De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo Malor le pido yo al cielo Y a Dios que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas me dio besando Y Dios perdonó llorando Me puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Música No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si Judas me dio besando Y Dios perdonó llorando Puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Y Dios perdonó llorando Y Dios perdonó llorando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!